El peor gobierno de historia El peor de la historia El peor de la democracia También de la democracia Tampoco, nada Diría que es un gran gobierno Creo que falta un montón Pero no me parece el peor para nada Y quería escucharte a vos la fundamentación Por la cual voy a decir que sí Ayer cuando, antes ayer en realidad Cuando lo vi a Guado de Pedro tomando mate Con la ministra de algunas mujeres Y de algunas personas de un género que el gobierno decide defender La verdad que Cerré una idea de Dejemos de justificar a Alberto Fernández Por algún motivo Yo siento, y me escribo primero ahí en ese lugar Que hay un conjunto de personas que decimos Bueno, pero el COVID, bueno, pero Cristina Bueno, pero el mundo, bueno Y le damos justificaciones a Alberto Fernández Yo creo que Alberto Fernández de verdad es el peor gobierno Del 83 a esta parte Porque no tiene vocación democrática No es un gobierno que mira a la democracia Como un valor inalienable Yo creo que todos los valores a lo largo de la historia Tienen esta cosa de que lo absoluto es imposible de ser concreto Salvo en las utopías Pero digo, hay cuestiones básicas Que vos respetas el Estado de Derecho Vos respetas la división de poderes Vos respetas la no intromisión de un poder sobre el otro Vos respetas los derechos humanos Y Alberto Fernández a lo largo de estos dos años Y Chirola de gobierno Yo creo que ya es hora de decir Ha defendido regímenes que no respetan estas cosas Quiero decir, es aliado de Maduro Es el que no condena O mejor dicho, que saluda la elección de Ortega en Nicaragua Con seis opositores presos Es el gobierno que no condena los derechos humanos de Cuba Es el gobierno que equipara jamás Una organización terrorista con el Estado Democrático de Israel Podría seguir, podría seguir, podría seguir Y en ese marco, eso en la política externa Que ya para mí lo convertiría en un gobierno De dudosa vocación democrática Si vos miras para adentro Y tomas como ejemplo, que es lo que yo trato de hacer Lo que pasa con Guado de Pedro Es un escándalo Que el ministro de Interior vaya a tomar mate Con una persona que no está presa Por razones políticas Mira, Grosala está presa de acuerdo a lo que dice el Código Penal Cuando hay solamente en el proceso penal Dos opciones para que vos estés preso Mientras se te juzga Que trates de darte la fuga O que trates de entorpecer la causa Y Milagrosala, y me he tomado el trabajo Ya hace dos años Y lo escribí en Infugae De analizar las causas de Milagrosala En siete oportunidades Hasta entonces Hasta cuando yo escribía Amenazó testigos Se dio la fuga Inventó certificados médicos Para no quedar presa Realizó manifestaciones Para entorpecer la justicia Entonces digo Che, dejémonos de justificar a Alberto Fernández Alberto Fernández no tiene vocación Por lo que se conoce ahí como la democracia liberal Por ende Comparo con Alfonsín, con De la Rúa Con Néstor, con Macri, etcétera, etcétera Me parece que es el peor A la hora del análisis De la vocación democrática Esta es mi conclusión Déjame decirte algunas cosas Para charlar como si te hubieras un café A mí no Yo realmente no creo eso Y te voy a decir por qué Porque como vos decís en un momento Las cosas no son blanco o negro No es que vos podáis decir Este tipo es dictador O este tipo es un demócrata Pasa de todo en un gobierno Y a mí que un gobierno Tenga conflicto con la justicia No me parece que Lo defina como antidemocrático ¿Qué quiero decir con esto? Que Alfonsín Quizá que Para muchos de nosotros Es el ejemplo de la democracia Alfonsín Cinco días antes de una elección Metió un estado de sitio Pedido de captura Contra doce personas Por golpistas A las cuales no les pudo probar Absolutamente nada Y tuvo que Creo que hasta Recercirlas económicamente Uno me acuerdo que era Rosendo Fraga Otro creo que era El Tata Schofre Tuvieron que salir rajando Entre las cosas que hizo Alfonsín Fue un hecho Que a mí me quedó Como un gobierno Puede manipular un resultado electoral Macri Para no hablar del peronismo Porque me puedo meter En Cristina Sin ningún problema Pero Sigamos Macri hizo Ya está bastante probado Que hizo hechos de espionaje Sobre periodistas Sobre opositores Sobre aliados Que están A ver Desde Alconar Amón Hasta María Eugenia Vidal No son cosas que yo haya visto En este gobierno Por lo menos ¿Puedo argumentar de eso? Primero Quiero decir Si vos defendés a un gobierno Que hace una elección Con sus seis candidatos Opositores presos Como hace este gobierno Bueno Ayer pegó la vuelta Porque también hay un problema Digamos ¿Cuál es Alberto Fernández? Yo no tengo claro Qué piensa Bueno Eso es otra cosa Eso es una cosa No voy a hacer algo Que así Jorge así me reprochan Me dice Dejá de hacer archivo Con Alberto Porque es fácil Y tiene razón Porque si yo me pongo A hacer archivo De hace cinco minutos Alberto Misman lo mataron Misman se suicidó La corte es buena La corte es un desastre Es fácil El tuco me dice Esforzate más Y no hagas la fácil Porque Alberto Es impresentable A la hora de su archivo Bueno Digo Lo metés preso Metés preso A seis candidatos Opositores de la elección Y defendés a Ortega Bueno Entonces que no El estado de sitio Que puso Alfonso Es una herramienta Constitucional Y como vos muy bien decís Fue juzgado Y tuvo que resarcir Lo que yo estoy diciendo acá Es que Alberto Está proponiendo Tirar por la ventana A cuatro ministros De la corte Como ya hizo Cristina Coffay O sea No es que está Usando una herramienta Que es el juicio político Si Alberto Le iniciara el juicio político A Rosati Rosen Entre Maqueda Y Lorenzetti Estaría en todo su derecho Pero el tipo sale Por los medios de comunicación Y dice Tiene problemas de funcionamiento No es justo Imagínate que mañana Rosati Saliera y dijera Alberto Tiene problemas de funcionamiento Pero por ejemplo Pero espera Espera ¿No pasó esta semana Que Biden Se manifestó Muy disconforme Con un fallo De la corte suprema Que le impedía O le bajó La disposición Para Para obligar A las grandes empresas A obligar A sus empleados A estar vacunados Conflictos Gobiernos con la corte Ha habido muchísimos Pero en términos Brutal diferencia Ernesto Brutal Los presidentes Claro que pueden opinar Sobre los fallos No que no pueden opinar Sobre las personas Entonces El presidente puede escandalizarse Diciendo El fallo No sé Voy a hacer una pavada Que le dio a Santa Fe Los 20.000 millones de dólares De la coparticipación Es un fallo Absolutamente antijurídico Por esto Por esto Y por esto Pues no puede decirle A Rosati A Lorenzetti A Lorenzetti Y Maqueda Y Rosen Váyanse a su casa Porque no pueden ser jueces De la corte Como dice Mena Bueno está bien Mena lo dijo Alberto no Pero yo ¿Sabes lo que pienso? Espera Espera Yo no voy a defender Estas cosas La mayoría de las cosas Que vos decís Estoy de acuerdo Me parece Que en política internacional Plantear Una cosa Es que Lo que uno denuncia Como que pasa En otros países Pero plantear Una vara moral Para juzgar la política exterior Es difícil Porque Vos decís ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Qué pasa con el resto De los países occidentales Respecto de China? ¿O hay alguno Que denuncie Categóricamente Las violaciones De derechos humanos Que en China Son mucho mayores Que en Nicaragua? Bueno Pero no me haga El aperomaki No, no No te hago Aperomaki Estoy diciendo Que en política exterior Más allá Que además A mí me parece Que este gobierno Tiene una Una posición Intermedia Respecto de Nicaragua Cuba O Venezuela Es A veces Un repudio Vergonzante A veces Un apoyo Vergonzante Y siempre Es vergonzante Entonces vos decís A mí me gustaría Que tuviera otro No tengo duda Que tengo eso Pero no es lo mismo Que el El doble estándar De Macri Que le molestan Los derechos humanos Ahí Y en ningún otro lugar Del mundo Y el doble estándar De Cristina Que le molestan Los derechos humanos Acá Pero en Venezuela Los banca ¿Entendés? Me parece que hay una visión Intermedia en ese caso No lo veo La verdad que creo que no Yo creo que estás haciendo Como he hecho Durante buena parte De estos dos años Un esfuerzo Porque no nos gusta Nuestro deseo Está por encima De la realidad Mi deseo sería Que Alberto Fuese un moderado Mi deseo sería Que Alberto Fuese una persona Con confianza Lamento informarnos A vos y a mí Quiero decirte Alberto Fernández Defiende a jamás Que es una organización Terrorista No es un Estado Y lo pone en igualdad De situación Al Estado democrático De Israel Cuando se cruce El último bombardeo Donde Israel Despliega el escudo A cero Como cuernos O llame todo esto Jamás Alberto Fernández Pone a su embajador Al lado Y no lo releva Espera Lo que pasó En aquel momento Entre Hamas Y el Estado de Israel Que es un tema Muy doloroso Es un tema Muy complejo También Hay una parte Del mundo Que como vos decís Ahora Toma posición Al lado del Estado de Israel Otra parte del mundo Que toma posición Al lado de los palestinos Y otra parte del mundo Que ve con perplejidad Como dos pueblos Se vienen lastimando Unos a otros Y entonces Toma una posición Este Si querés Intermedia O más moderado Más prudente Porque Hamas Porque Hamas Finalmente Para el Estado de Israel Y créeme Que quiero Ese Estado Muchísimo Es una Reacción terrorista Pero para los palestinos Que votaron en Gaza Es el gobierno De Gaza No, no, no Error Error Jamás no es gobierno La autoridad palestina Es el gobierno Esta es la diferencia La autoridad palestina Es el gobierno Además es una organización No institucional Terrorista Pero vayamos Está bien Vayamos al fondo Es como Con un centero luminoso Con Colombia No, no, no Con Uruguay Pero de cualquier manera Yendo al fondo De la cuestión No es una pavada Que es un gobierno Que recibe una deuda gigantesca Una inflación galopante Y con Sin que se hubiera trasladado Todavía el aumento del dólar A los precios Con lo cual Un rezago En términos de precios Contenidos Porque todavía la inflación No se había manifestado En toda su intensidad No es una boludez Que tuvo la pandemia En ese momento No es una boludez Tampoco Que La economía Se haya recuperado En términos de producto En un año Cuando muchos Decían que se iba Recuperar en cinco Y eso Lo define como Un gran gobierno Te haría Todos los días Hago cien mil críticas Cien mil críticas Muchas coinciden con vos Pero cuando Comparo con lo que fue El gobierno de Macri Con lo que fue El gobierno de la Rúa Con lo que fue Los ocho años de Cristina Particularmente Los últimos cuatro No me da peor que eso No me da peor que eso Inclorando en li